Una iniciativa que realmente es novedosa para la ciudad de San Luis y para la provincia, así que estamos muy contentos con la cantidad de gente, sobre todo la cantidad de chicos que están ya disfrutando en estos primeros minutos de la inauguración de la pista de patinaje sobre hielo. Elegimos el Parque de las Naciones por eso, porque es el lugar obligado de la familia, es un lugar muy visitado por toda la familia de San Luis y también ahora va a ser visitado por nuestros turistas, así que esta posibilidad de potenciar y posicionar el Parque de las Naciones como un atractivo turístico también era uno de los objetivos, así que bueno, esperemos que se cumpla, estamos seguros que así va a ser. Tenemos muy buenas expectativas, el nivel de reserva es alto, así que lo más importante es que todo el sector de turismo pueda trabajar a pleno porque lo necesita fuertemente, después de lo que pasó con la pandemia, con los tiempos en los que estuvieron cerrados y no podían trabajar, bueno, ahora tenemos una continuidad que le hace muy bien a todo el sector turístico y fundamentalmente a las minas de familias que necesitan y viven del turismo como su principal fuente de ingreso. Muy contentos, al fin la pudimos inaugurar, mucha gente, muchos chicos, lo están pasando muy bien, bueno, y todo el colorido que tiene, ¿no? Food track, puestos de comida, bebida, hay otras actividades aparte también que complementan a esta pista, que tiene que ver con Zumba Kit, con entrenamiento funcional para los chicos, la verdad que bueno, la idea es que no solamente disfruten en las vacaciones, sino también en el mes de agosto, que vamos a continuar con este tipo de actividades. Van entrando de a grupos de 20, la entrada cuesta 200 pesos, bueno, y les damos, obviamente, con el ingreso les prestamos los patines, que son patines con cuchillas afiladas, y bueno, acá los estamos viendo, los chicos, cómo van haciendo sus primeros pasos, literal, acá en la pista. Y realmente es algo muy lindo, porque los chicos se van a divertir, es algo que los incentiva a hacer una actividad deportiva. Y bueno, y a nosotros con la idea de trabajar también y ayudar a que el deporte se conozca, así que realmente nos pone muy contentos tener esta pista acá, ¿no? Nos ayuda un montón también para que nuestros profes empiecen a, digamos, continúen trabajando y ayudando a todos los chicos, y que vengan y pasen un buen momento y lo puedan disfrutar, ¿no? Bueno, ¿cómo te fue? Bien, bastante bien. ¿Es la primera vez? La primera vez. ¿Y qué es lo que te parece? Está buena, está buena. Es una buena experiencia para vivir. Escuchame, ¿y cuesta agarrarle la mano o es cuestión de práctica? Sí, más o menos, sí, 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 es cuestión de práctica. A mí, por mí, sí, me costó un poco. ¿Es para disfrutarlo? Sí, sí, para disfrutarlo, para venir un día con amigos y disfrutar. ¿Cómo te llamás? Jazmín. ¿Jazmín, te gustó? Sí, ahora mi tía me puso en calle de patinaje. Ah, ¿sí? Sí. Bueno, y ahora te va a gustar el patinaje, ¿lo vas a querer así siempre? Sí. ¿Y también que te regalen unos patines? Sí. Tengo unos, pero mi papá me estaba enseñando. ¿Y? ¿Lo lograste? No, un fracaso. Bueno, cuestión de práctica. Sí, la verdad que sí. Igual recién arranco, así que tengo tiempo todavía. Sí, la verdad que sí. Hay que venir más seguido. Sí, hay que venir más seguido. Contame, Victoria, ¿qué es lo que te ha parecido? ¿Cómo ha sido la experiencia? Muy bien, me encantó. Fue mi primera vez y me fue bastante bien, no me caí, pero me di cuenta que era como los patines normales, pero solo que te tenías que agachar. Entonces hasta nos fuimos a venir caminando, me encantó este lugar. ¡Gracias! 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 Gracias.